Una mujer más muerta es la segunda víctima de la violencia machista que registra la provincia en menos de seis días. El presunto autor de los hechos, su pareja, ha acudido por su propio pie a entregarse a la comisaría. Es la noticia con la que abrimos el informativo de hoy, pero hay más que les ofrecemos en titulares. Una mujer de 36 años muere a manos de su pareja en Torremolinos. Un tranvía unirá el Corte Inglés y el Hospital Civil a través de la calle Eugenio Gros. 80 trabajadoras de la Diputación denuncian que la institución les debe dietas. Sigue sin haber acuerdo entre la dirección de Limasa y los trabajadores. Felipe González abre en Málaga la jornada del Congreso Socialistas y Democracia. El Museo Carmen Thyssen organiza un ciclo de literatura. Marbella pide amparo al defensor del pueblo para que finalicen las obras del Hospital Comarcal. Una esteponera denuncia llevar más de un año sin ver a su hija por culpa de su pareja. Comienza la recogida de la aceituna en Ronda. Buenas noches. Una mujer de 36 años ha sido asesinada por su pareja. Es la segunda víctima mortal de la violencia machista que registra Málaga en menos de una semana. Su cadáver ha aparecido en su casa. Fue el propio autor de los hechos quien alertó a la policía tras entregarse en la comisaría. Los hechos se produjeron en esta urbanización, en La Roca, situada en el municipio de Torremolinos. La pareja vivía en este apartamento desde hace apenas cuatro meses. Aquí mismo ha aparecido el cadáver de la mujer. Todo ocurrió en torno a las cuatro de la madrugada. El autor confeso del crimen se desplazó hasta la comisaría de la localidad, que está en la calle de atrás del domicilio. Lo hizo para entregarse a la policía, según han informado los agentes. Ambos tenían antecedentes, él como agresor y ella como víctima. Él tenía una orden de alejamiento de su anterior pareja. Ella estaba protegida por la misma medida de una expareja, pero nunca había denunciado malos tratos del que terminó siendo su asesino. Es la quinta fallecida de la provincia en lo que va de año. Para denunciar malos tratos hay un número de teléfono, es el 016. Sepan que no deja rastro en las facturas. Teníamos previsto comenzar el informativo hoy con una noticia positiva. Ya existe acuerdo que garantiza la continuación de las obras del metro hasta el hospital civil, tras la reunión que ayer mantuvieron representantes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento y de la concesionaria, durante más de cinco horas. Un tranvía conectará a la estación del Corte Inglés con el área del Materno y el Hospital Civil. Atravesará las calles de Santa Elena, Eugenio Gros y Blas de Lezo. Queda por tanto descartada la idea del metrobús planteada por el regidor. A cambio de renunciar a su alternativa, el Ayuntamiento se ahorra casi 32 millones de euros que no tendrá que pagar a la Junta por las obras realizadas. El pacto permite desbloquear además los 45 millones pendientes del Banco Europeo de Inversiones para garantizar las contrataciones y la pervivencia de la concesionaria. 80 trabajadoras de la Diputación Provincial están en pie de guerra. Aseguran que la institución les debe dietas desde hace años. Hoy se han concentrado en las puertas de la sede. 80 trabajadoras de la Diputación Provincial no cobran desde hace más de un año. Aseguran que el órgano supramunicipal les adeude a las dietas correspondientes a trabajos desempeñados entre 2011 y 2012 en el Centro Guadalmedina, dedicado a la atención de personas discapacitadas. Estamos reclamando realmente, es un dinero que hemos adelantado desde 2010 hasta 2014, 2013. Es que un dinero realmente entonces que cuando yo estaba contratada por un fin de semana, que yo me gastaba 120 euros para poder comer, para realizar mis guardias. Entonces en este momento tampoco tenía este dinero. Le hemos sacado de nuestro bolsillo y le hemos reclamado y siempre había un no a repuesto. Ni las reclamaciones, ni las charlas con las diputadas, ni las personas responsables, siempre había un no. Entonces ya, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuánto dinero más tenemos que adelantar para poder cobrar lo que nos pertenece? Izquierda Unida ha apoyado a las afectadas y ha criticado la gestión del Partido Popular al frente de la institución. Sus representantes le han pedido al presidente, Elías Bendodo, que no ahorre gastos a costa de no pagar a los empleados. El señor Bendodo dice sin sonrojo que se ha ahorrado entre 13 y 14 millones de euros en gastos de personal. La pregunta es, ¿esos 13 o 14 millones de euros que se ha ahorrado a costa de no pagarle a las trabajadoras el trabajo que han hecho? Porque sabemos que en cargos de confianza no, porque aquí cada día hay un cargo de confianza nuevo. Para eso sí hay dinero, pero para pagarle a las trabajadoras el trabajo que ya han hecho, pues parece ser que no. Por tanto, este viernes vamos a exigir un pronunciamiento del equipo de gobierno del Partido Popular y vamos a exigir que se le dé una respuesta rápida a la situación que viven estas más de 80 trabajadoras de la Diputación Provincial. La formación ha registrado una pregunta que formulará en el próximo Pleno de la Diputación en la que plantean cuándo se hará efectivo el pago total de estas deudas. La amenaza de huelga de basuras para Navidad sigue vigente, pero también el expediente de regulación temporal de empleo planteado por el Ayuntamiento y la Dirección Privada de Limasa. No ha habido acuerdo hoy entre empleadores y empleados en la reunión que han mantenido. Los recortes planteados por el Comité de Empresa no son suficientes, en opinión de los gestores de Limasa. Apenas llegan a los 3 millones de euros de ahorro, una cifra con la que no están de acuerdo los empleados. Los trabajadores se comprometen a alterar su calendario de descansos e incluso a renunciar a seis días de vacaciones al año. Un ofrecimiento insuficiente para la empresa, que quería suprimir algunos pluses intocables para los representantes de la plantilla. La negociación continúa. La sede del socialismo europeo está estos días en Málaga. Aquí se reúnen representantes de las distintas formaciones socialdemócratas de todo el continente. Se preparan para las elecciones europeas. Hoy ha presidido el acto el expresidente Felipe González. El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha abierto esta mañana la Conferencia Socialistas y Democracia en el Palacio de Ferias de la Capital. El encuentro reúne a 200 eurodiputados socialdemócratas de los 28 países de la Unión Europea, que preparan su estrategia para las elecciones europeas previstas para mayo de 2014. La reunión se celebra a puerta cerrada y los participantes, entre los que se encuentran rostros tan conocidos como el de los ex ministros Juan Fernando López Aguilar y Trinidad Jiménez, eluden hablar de líderes. Todavía no hemos tomado una decisión sobre quién va a encabezar las elecciones al Parlamento Europeo. Pero no tenga la menor duda que tenemos mucha gente, muy buena, y cuando digo muy buena, digo muy buena dentro del Partido Socialista. Pues somos el partido que tiene más vocación internacional, somos el partido que tiene más vocación europea, somos el partido que tiene mayor liderazgo, porque llevamos muchos años gobernando en España y tiene mucha gente que está en posición de encabezar esa candidatura. Pero en fin, con calma lo decidiremos, afortunadamente tenemos todo ese banquillo pendiente de ser designado y en su momento lo decidiremos. Siempre y siempre que hay algún trabajo que hacer, siempre que hay algún proyecto en el que participara, estoy completamente disponible. Pero francamente, yo no soy la persona que se puede ni ver ni dejar de ver. Es decir, soy una dirigente más que está trabajando con toda la fuerza de totalización para recuperar la fortaleza del Partido Socialista, sea donde sea. Ahora mi lugar es en el Parlamento Nacional, es en la Ejecutiva Nacional. Lo hago con muchísima ilusión. Me siento muy orgullosa de estar donde estoy y me siento también con total disposición para trabajar con mis compañeros de este donde esté. Ni de líderes ni de otros asuntos ha evitado hablar el que fuera jefe del Ejecutivo Español entre 1982 y 1996. Los periodistas quisieron preguntarle acerca del giro a la izquierda que parece haber dado en sus planteamientos su formación, el Partido Socialista, en su última conferencia política. González no se paró a contestar, pero dejó oír una respuesta entre dientes. Yo como soy rosa, no sé responder a eso. Yo soy un moderado. El Museo Carmentisen abre una sala específica para la literatura. Cinco reconocidos autores hablarán de determinados cuadros escogidos en un seminario que comienza la próxima semana. El universo de las letras y el arte se unen bajo el lema, mirada de escritor en la colección Carmentisen. Se trata de que autores, de que escritores den su visión, su conexión, de que contextualicen obras de arte de la colección permanente o de la colección Carmentisen y den una mirada distinta, una perspectiva diferente sobre ellas. Son cinco las obras que se han seleccionado, han sido los propios escritores los que las han escogido, bien la obra o bien el autor y su tiempo. La actividad reunirá cinco escritores que permitirá crear lazos entre el arte y la literatura a través de cinco obras de la colección Carmentisen. Así que con estas visiones, como en un caleidoscopio son épocas diversas, autores muy distintos, van a ser complementarias del momento que vivían los pintores al realizar estas obras y espero que sean del agrado del público. Yo creo que van a ser visiones muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, puesto que estos autores ellos mismos son también creadores y esa aportación va a quedar seguro en sus conferencias. Los visitantes podrán disfrutar de este ciclo de forma gratuita hasta completar el aforo, desde el martes 19 de noviembre hasta el 17 de diciembre. Marbella abre hoy la sección comarcal de noticias con una petición. El Ayuntamiento va a recurrir al defensor del pueblo andaluz para pedir que finalicen las obras del hospital comarcal financiadas por la Junta Andaluza. Lo ha anunciado hoy la alcaldesa, Ángeles Muñoz. La alcaldesa de Marbella ha criticado que la Junta de Andalucía haya vuelto a rechazar la enmienda presentada por el Partido Popular para que incluya en sus presupuestos una partida que desbloquee las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella, por el que pasan anualmente 400.000 personas de toda la comarca. El Hospital Comarcal Costa del Sol es el único hospital, el único, donde la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la ampliación del mismo en base a una concesión que le dan a una empresa privada para que, por ingresos extraordinarios, sea la constructora de esa ampliación. Es el único ejemplo de toda Andalucía, donde pretenden que no haya ni un solo aparcamiento público, que todos los que vayan al hospital tengan que pagar 2,30 euros, que es el más caro probablemente de todos los aparcamientos de Andalucía. Así las cosas en la Junta de Gobierno local celebrada esta semana. El equipo de gobierno ha decidido recurrir al defensor del pueblo. Que los ciudadanos de toda la comarca de la Costa del Sol tengan que pagar doblemente vía su impuesto, por lo tanto, la asistencia sanitaria vía impuesto y que además nos hagan un recargo a través del pago del aparcamiento para poder ir a visitar a un enfermo o para poder ir a una consulta hospitalaria. Además, la primera edil se encargará de remitir personalmente una carta a los alcaldes de todas las localidades afectadas para que apoyen todas y cada una de las medidas que adopte el Ayuntamiento de Marbella, pues vecinos de Estepona, Manilva, Casares, Ojen, Istán o Mijas, entre otros, se ven afectados por el incumplimiento en la ampliación del hospital, así como del pago de 2,30 euros que cuesta la hora de aparcamiento. Pero creo que en este caso, dada la gravedad y sobre todo el número de usuarios que se ven afectados, el equipo de gobierno remitirá al defensor del pueblo la situación en la que se está viviendo en el hospital de Marbella. Recurriremos al defensor del pueblo porque entendemos que es una absoluta discriminación y es una actitud injusta hacia los ciudadanos de Marbella, que desde luego son los que represento, pero también a todos los que son atendidos en el hospital Costa del Sol. Precisamente la semana pasada Izquierda Unida y PSOE coincidían al pedir a la alcaldesa que habilite parcelas municipales para que sean usadas como aparcamiento en superficie gratuito. Esta es la respuesta de Muñoz. Parte del PSOE diga que busquemos parcelas, pues claro que las estamos buscando, lo que pasa es que la titularidad no es nuestra todavía, claro que las estaremos buscando. Lo que era nuestro no hemos puesto al servicio de los ciudadanos, o sea, lo que era de titularidad del ayuntamiento es donde ahora mismo hay un aparcamiento público y que tiene la barrera arriba. Lo que la Junta quiso hacer es cerrar la barrera y nosotros dijimos que tenía que ser público para todo el mundo. Ese sí es titularidad, un aparcamiento de titularidad municipal. Ese suelo es de titularidad municipal y ese es el que permanece abierto. El resto ya han visto lo que han hecho. Es que han vallado absolutamente todo. Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de que la Junta incluya en los presupuestos del próximo año la partida necesaria para concluir las obras. Una madre de Estepona denuncia que lleva más de un año sin ver a su hija. Dice que su padre se la llevó lejos, hasta Túnez. Las cámaras de Ondaluz Televisión han recogido su testimonio. Ella es Kiara. Su madre, Lucía Tapia, una argentina de 23 años. Afincada en Estepona, lleva un año y tres meses sin verla. Su expareja y padre de la pequeña se la llevó de visita familiar a Túnez para 15 días, pero nunca más volvió. Y porque el padre me pidió llevársela 15 días a Túnez porque supuestamente su madre estaba muy enferma, se iba a morir, estaba en coma y quería verla antes de morirse. Luego me fue alargando el tiempo, dejó de contestarme el teléfono por unos días, luego me lo contestaba, que sí, sí, que iba a venir, luego que no, amenazas, que no viaje porque si no me mata, esperando que me den la custodia entre la espada y la pared, porque es que no puedo viajar porque me amenazan y no tengo nadie que me respalde en Túnez. Ni puedo seguir esperando más tiempo para poder ir a ver a mi hija. Al principio hablaba de forma regular con su hija, pero ahora lleva dos meses sin escuchar su voz. Con mi hija sí que estuve hablando cuando me cogían el teléfono, cuando ellos querían, porque yo llamo todos los días, pero quizás están una semana, dos semanas sin contestarme. Ahora ya hace dos meses que no me contestan. Con mi hija al principio hablaba bien, luego me empezó a hablar en árabe, me decía que no la dejaban hablar español, hasta que llegó un momento que ni siquiera me entendía a mí lo que le decía. Ahora no me contestaban más el teléfono hace dos meses y el padre solo estuvo, pude hablar con él al principio, los primeros meses, porque luego mi hija se quedó sola con sus abuelos, el padre no está ahí con ella. Lucía jamás pensó que su expareja fuera capaz de algo así, y es que cuando se marchó dejó todas sus pertenencias en Estepona. Él tenía un piso alquilado aquí en Estepona, y sé que estuvo, porque él cuando se fue dejó sus pertenencias, dejó su ropa, el piso alquilado, su coche en la puerta aparcado, y luego no estaba ni el coche, el piso lo pusieron en alquiler porque se llevó sus cosas, o sea que él estuvo y está en España. Ha pedido explicaciones y ha reclamado que le devuelvan a su hija durante todo este tiempo, sin éxito. La familia no habla español, los padres de él no hablan español, o sea que por más que les diga, y ni siquiera intentan hablar, ni siquiera intentan decir nada, solo una hermana del que está en España, que me dijo que ella no puede hacer nada, que sus padres están ciegos con el hijo, que él no quiere devolvermela, y los padres a lo que el hijo diga. Que la madre le contó que en varias ocasiones mi hija por la noche se ponía a llorar diciéndole que por favor que la traigan conmigo. Y a la madre, sí, la madre se pone mal por la situación, pero tampoco hace nada por devolverme o por convencer al hijo de lo que está haciendo, no está bien. La relación con el padre de la pequeña se rompió, y cree que esto ha sido el motivo por el que se la llevó lejos de aquí. Yo estuve con él siete años, los primeros dos años hasta que tuve a mi hija bien, se puede decir que bien, pero cuando me quedé embarazada él cambió, muy machista, muy celoso, con unos cambios de humor muy bruscos, violento, agresivo, siempre insultando, un maltrato psicológico constante y físico, bueno, cuando depende cómo estaba el humor. Lucía aguantó los malos modos en la relación por Kiara, pero un día no pudo más. Llegó un momento, yo al principio decía, no voy a aguantar por mi hija, que mi hija tenga los dos, o sea, su padre y su madre, que no quería que ella tenga que pasar por una separación, pero luego vi que a mi hija le afectaban más los gritos del padre que si yo me separara, porque tampoco lo iba a notar, porque yo nunca le iba a prohibir al padre que viera a su hija y que mi hija esté con su padre como si estuviésemos juntos. Y cuando se lo dije a él, pues ya... ¿Empezaron los problemas? Sí, pero él, al principio no, él empezó a venir a casa todos los días, que sí, sí, que yo tenía razón, que él reconocía que me había hecho pasarlo muy mal, que estaba arrepentido, que me iba a recompensar, que me iba a tratar como una reina y yo le dije que no, que con su hija lo que quiera porque era su hija y que lo que tenía que demostrar ahora era por su hija, no por mí, porque conmigo ya no había vuelta atrás. Ha denunciado a su expareja por maltrato, por sustracción de la menor y ha solicitado su custodia. Está a la espera de que la justicia mueva ficha. De la del maltrato hay interpuesta una orden de alejamiento. De la sustracción de menor, nada, hay que esperar a que me den la custodia. Pero cuando me den la custodia tengo que viajar a Túnez y presentar la custodia en Túnez y ver qué es lo que ellos deciden. Porque si ellos no quieren otorgarme la custodia a mí, me quedo igual que estoy, sin ningún derecho de nada. Le han dicho que aún le espera un año por delante hasta tener noticias, pero Lucía no puede seguir esperando, viviendo con la incertidumbre de cómo estará su hija. De que ella sepa que yo no dejé de hablar con ella, yo no dejé de verla porque yo no quiero. Aparte que ella siempre estuvo muy pegada a mí desde que nació, es que no la dejé nunca ni para salir a la puerta. En cinco años que estuve con ella no salí de fiesta ni, vamos, dejé por completo la vida de una chica de 20 años, que me daba igual, yo lo único que quería era estar con mi hija. Y ahora ella de repente también se ve que no me tiene a mí, yo creo que ella se preguntará qué es lo que pasa, dónde está mamá, qué pasa con mamá. Pide al juzgado de instrucción número 3 de Estepona que actúe a la mayor brevedad. El próximo 20 de noviembre, Kiara cumplirá seis años, es el segundo cumpleaños que pasan separadas. Es que es, no puede pasar tanto tiempo, para una nena dos años sin ver a su mamá, es que es demasiado y es tanto para ella como para mí que es una tortura todos los días. Es el segundo cumpleaños que no estoy con ella, que no, ahora es que ni siquiera puedo llamarla por teléfono, no puedo verla, no puedo hacer nada, estoy entre la espada y la pared. Estoy sin poder moverme, sin pies y sin manos, me tengo que quedar quieta esperando y no... Es muy duro. Es tiempo de recogida de aceitunas en Ronda, donde presumen de elaborar uno de los mejores aceites de toda la provincia. Hasta 5 millones de kilos esperan recoger los rondeños este año. En la almazarada de Ronda se ultiman todos los detalles para que desde mañana comiencen a llegar las aceitunas de una campaña que se prevé mejor que la pasada en cantidad y con precios además más bajos. Así si en 2012 se recogieron unos 4 millones y medio de kilos en Ronda, este año se espera aumentar esa producción hasta los 6 millones. Esperamos que sea un poquito más grande que el año pasado, pero no llegando a los niveles de las de hace dos años, es decir, una cosecha media grande, pero no de estas de récord. A nivel de Ronda, a nivel de España sí se espera que sea bastante, bastante grande. Si no de récord, casi, casi. En cuanto a datos más generales, en principio los precios, la ley de la oferta de demanda, al haber más producción, bajan un poquito los precios. El año pasado había menos producción, subieron un poquito los precios. Entonces, esas son las previsiones que hay, que baje un poquito el aceite con respecto al año pasado. Estos son los niveles similares a los de hace dos años. Es decir, hablando en pesetas o en euros, en torno a los 30 céntimos de euro por kilo de aceituna. La campaña de la aceituna de Ronda suele ser una de las más tardías de toda la provincia, comenzando cada año a mediados de noviembre y prolongándose hasta mediados o finales de febrero. En la comarca hay 5.000 hectáreas de olivar, si bien el rendimiento de estos olivares es muy inferior al de otras zonas. Así, por ejemplo, si en Ronda se recogen por hectárea de media entre 1.000 y 1.500 kilos de aceituna, en la campiña estas cantidades se pueden multiplicar hasta por tres. Eso sí, la calidad del aceite rondeño es única por la edad de sus olivos y por la variedad de aceitunas. La mayoría, en torno al 50%, variedad de lechín. Otro 20% o jiblanco, otro 20% o veintitanto picual o marteña. Y el resto, pues, se divide ya en distintas variedades. Pero, ¿qué es lo normal? Que una parcela, salvo que sea una plantación relativamente joven, no sea de la misma variedad. Es decir, tú tienes 40 olivos, lechino, dos manzanillos, tres ojiblanco y un cordal. Porque antes se ponía así para el consumo privado, etc. Entonces, esa mezcla de variedades es lo que hace un aceite espectacular. Bastante, bastante bueno. De momento, la almazara rondeña funcionará a un ritmo normal. Si bien durante los días más fuertes de campaña, esas máquinas no pararán en 24 horas. Por estas instalaciones pasan la mayoría de las aceitunas que se recogen en Rondá, tanto en la ciudad como en 17 pueblos de toda la comarca natural, tanto de la propia Málaga como también de la provincia de Cádiz. Y damos por hoy finalizado el informativo. Les recuerdo que pueden acceder a toda la información en nuestra página web www.ondaluzmalaga.tv También les invito a continuar con nuestra programación y a no faltar mañana a su cita con la actualidad.